Este es el dolor de cabeza de los transeúntes de los barrios Alcázar y Primero de Mayo. La alcantarilla sufrió un colapso hace más de dos meses y desde entonces han pasado de accidente en accidente. Como que un carro pasó, se pasó por encima y como que se fue a fondo la tapa. Y eso cada rato se caen motos ahí, se caen carros, en los carros hay un señor también. Y que no sé si fue que se fue a pasar y en total que se le dañó la llanta ahí con eso. Según la comunidad, una vez la recuperaron, los amigos de lo ajeno se la robaron. Pero las investigaciones hicieron que él las devolviera. Esta situación ha empeorado con el estado de las losas que cada día se agrietan más y sufren hundimientos. Una de las calles principales, calle 58, hacia el barrio Primero de Mayo y hacia los vecinos, que es el barrio de Alcázar y Santander. Esa problemática nos lleva muchos años de estar así, poco a poco, días a días, se nos está detorreando más de las losas. Le pedimos a la administración en cabeza del doctor Jonathan Vázquez y a la oficina de infraestructura que por favor nos den una manito hacia el sector del barrio Primero de Mayo, porque en estas losas se han presentado muchos, muchos accidentes. Y a la vez se nos presentó ya el manjol de la empresa Movistar, que también la etapa llegó a su límite y los habitantes y todos se llevaron parte de la estructura de esa etapa. La comunidad de estos dos importantes barrios de la Comuna 5 hacen un llamado a las secretarías competentes para el tema para poder ser escuchados y así les solucionen la problemática.